La Gobernación del Valle entrega un balance de las gestiones implementadas en la región y que han sido orientadas a atender la emergencia sanitaria del COVID-19 en todo el departamento. El fortalecimiento de las instituciones de salud, el apoyo de los gremios, la academia y el trabajo colaborativo con los alcaldes hacen parte de las acciones adelantadas por el Gobierno del Valle del Cauca, que hoy permiten que el departamento se encuentre preparado para asumir la curva más alta del coronavirus y mitigar su impacto. Así lo precisó la Gobernadora Clara Luz Roldán, quien reconoció las medidas del Gobierno Nacional que han permitido redireccionar los recursos para la salud y la alimentación. En la salud no hemos escatimado recursos, todo lo que requiere nuestra red hospitalaria, estamos comprando los insumos para proveer a todos nuestros hospitales y suministrarles lo que requieran. En el departamento hay 5.000 camas listas para atender la crisis generada por el coronavirus, 350 de ellas son de unidades de cuidados intensivos. También se está listo para la entrega de ayuda humanitaria en la ampliación del lapso de aislamiento obligatorio. Estamos en este momento recibiendo 270.000 mercados que hemos ido distribuyendo en todo el Valle del Cauca. Vamos a hacer una segunda entrega, inmediatamente termine Semana Santa. Yo sabía y estaba consciente de que esto se iba a alargar y por eso nos hemos preparado. La mandataria agradeció a los vallecaucanos la solidaridad, la unión, como la base para combatir esta pandemia.